Hoy os voy a hablar del Motorola Edge 40 Neo, este móvil que tengo por aquí, tan bonito, con este color azul y que, por cierto, tiene olor. Lleva bastante tiempo y lo he ido perdiendo, pero cuando sale de la caja huele cuando está nuevo, ¿vale? Una de esas cosas de Motorola que se está metiendo un poco en el diseño lifestyle, en el diseño un poquito diferente, pero yo voy a hablar solo de sus cámaras. Lo primero es una cámara principal de 50 megapíxeles, el sensor OV50A de Omnivision, muy parecido a lo que tenía el año pasado el Motorola Edge 30, que me cansé de recomendar. Y que creo que es un buen paso. Es cierto que este dispositivo en algunas cosas se sitúa por encima, claramente, del Motorola Edge 30 Neo y en otras por debajo, claramente, del Motorola Edge 30. Eran dos conceptos diferentes, se han como unido en uno y el Motorola Edge 40 este año es más caro, casi más parecido al Pro y este año en lo que no ha habido es 40 Ultra, porque el 40 Pro se parece más al 30 Ultra. Han pasado de cuatro teléfonos a tres y este conserva, por suerte, muchas de las características fotográficas que teníamos en el Motorola Edge 30, muy fácil de recomendar para mí, mejor que el Motorola Edge 30 Neo, más difícil de recomendar para mí. Una pequeña introducción simplemente para que lo supierais. Hablando ya de la cámara, tenemos unas buenas fotografías en general, buen rango dinámico, buen detalle, es un sensor grande, incluso un poco a luz funciona bien. El 2 aumentos es solvente, aunque aquí quizás se nota que es un procesador, un sensor menos potente, un procesador menos potente que otros modelos, aunque por menos de 400€ no hay tantas alternativas. De hecho, en estos precios, los referentes fotográficos es Pixel, que no tiene para nada un sensor de alta resolución en estos precios, en el 6A. O sea que bien, el 7A sí, pero un poquito más caro. Después Samsung, que quizás sí, y los dos pueden tener mejor zoom, pero el resto de modelos creo que están por detrás. Y la comparativa con Samsung y con Pixel va a ser evidente porque hay particularidades que solo tienen tres fabricantes en el mercado, prácticamente sea cual sea el modelo. O sea que va a haber muchas cosas en las que lo compare con ellos, donde es peor que ellos en algunas cosas, pero después al final del vídeo os daré unas pequeñas conclusiones en las cuales este dispositivo es diferente y busca otras cosas. Así que si quieres cámaras y otra cosa más, este va a ser buena compra. Ya os aviso, buen spoiler. La cámara principal en general funciona bastante bien, tenemos un modo de alta resolución que pierde un poquito de detalle, así que en general no le podemos pedir mucho más. Es una buena cámara. Sí, las fotografías tienen un procesado un poco agresivo, es una de esas cosas que Motorola tiene que seguir mejorando. Hace tiempo que lo estamos diciendo, Edge 40, Edge 40 Pro, Edge 30, Edge 30 Neo. Están bien, son buenas cámaras, dan buen rendimiento, pero en algunas situaciones se pierden. Son fotografías de 7, 7,5 todo el tiempo, pero con pequeños detalles en los cuales están por detrás. Quizás tienen buen rango dinámico, quizás tienen unos buenos colores en algunos casos, pero en otros casos tenemos peores colores. En otras fotografías tenemos un rango dinámico raro, en otras fotografías el procesado pierde toda la naturalidad de la imagen. Entonces, bueno, son pequeños detalles y pequeñas cosas que hay que reconocer que a veces no nos acaban de convencer dentro de lo que tenemos en el dispositivo. Es buena cámara, pero está un pasito por detrás de lo que podríamos pedirle, creo yo, en algunos detalles. Por ejemplo, el procesado es excesivo, ¿vale? Tenemos un oversharpening que queda bastante feo y que creo que ahí Motorola es una de las primeras cosas que debe mejorar. La siguiente cámara en este caso es el gran angular. Tenemos un gran angular más macro de 13 megapíxeles. Aquí tenemos la mezcla entre los dos dispositivos del año pasado. La cámara principal era el Edge 30 y el gran angular es el peor, pero es mejor que el del Edge 30 Neo. Entonces, un buen conjunto de cámaras ya de base. ¿Qué me gusta? Tenemos más resolución que muchos de sus rivales, ¿vale? Lo comparamos directamente con Xiaomi, con Realme, con Oppo. Todos tienen 8 megapíxeles, incluso algún modelo de Samsung tiene 8 megapíxeles, mientras que ellos se van a los 13. Más resolución suele significar mejores fotografías en el gran angular de base. La resolución no es sinónimo de calidad, pero en fotografías con muy poquita resolución, ese extra de resolución sí que para mí suele significar sinónimo de calidad. Por una razón, tenemos 0.5X, o sea, un gran angular muy extremo, y podemos recortar un poco las esquinas, que es el peor punto del gran angular, y seguir teniendo una buena resolución para subir a una red social. Algo que con otros modelos que tienen 0.6 y 8 megapíxeles es prácticamente imposible, porque pronto se nota que falta detalle, pronto se nota que es una foto aumentada, y además no tenemos tanto más ángulo de visión que la cámara principal, así que un angular muy extremo al que se le pueda recortar las esquinas es mejor solución que un angular normal al que no se le puedan recortar. Aunque sean mejores las fotografías. Y aquí, otra vez, solamente Samsung y Pixel están por delante. Algunos de manera completa, tanto resolución como calidad, otros solo calidad. El rango dinámico es corto, de noche funciona mal, pero el modo noche le da ese extra, y volvemos a tener los mismos problemas que teníamos en la cámara principal. Esto quiere decir sobreprocesado, correcto, en muchas situaciones, pero sobreprocesado. Así que bueno, pequeños detalles y pequeñas cositas que están bien de este gran angular. No es el mejor del mercado, pero sí que está en un top de los de arriba, o sea que un conjunto de cámaras bastante equilibrado en general entre estas dos, con un modo macro aceptable. Prefiero un gran angular que active el modo macro antes que los grandes angulares de 2 megapíxeles solo por añadir un gran angular más. Así que por este lado estoy contento. La siguiente cámara, en este caso es la delantera, un sensor de 32 megapíxeles de mucha resolución con resultados que me han dejado un poco fríos. Cuando abro las fotografías, la mayor parte de veces me pone arriba que la fotografía sí ha sido mejorada después de procesarla. Y las fotografías pues ganan color, ganan contraste, ganan un poquito de viveza, a veces artificialidad, esa parte que no me gusta, pero se ven mejor. Visualmente son más atractivas y al usuario estándar les va a gustar más ese extra que a otro. En la cámara delantera nunca me ha pasado eso, nunca pone fotografía mejorada y lo que quedan son fotografías muy pálidas. De hecho, bueno, esto no cuenta porque estoy grabando con la cámara en logarítmico y después le voy a meter en la corrección de color y va a quedar muy bonito y me voy a poner un color muy mono, pero vamos a hacer una fotografía exactamente en la misma situación y os la voy a poner aquí, vale, la vais a ver. Las fotografías son un poco pálidas y sobre todo lo que hace es procesar muchísimo la imagen, la procesa mucho, para mí de manera excesiva. Y la barba, en este caso la barba pequeña que tengo por aquí, queda súper marcada. Es el punto que le falta a Motorola, está usando buen hardware, está teniendo buenas intenciones, pero mejorar el software, que es algo que le ha pasado a muchos fabricantes, que lo veíamos en el grupo de BK, que ahora con Hasselblad parece que lo han corrigido un poco. Le pasaba a Xiaomi, parece que ahora con Leica lo ha corrigido un poco. Le pasó a Huawei, que con su colaboración con Leica lo corrigió. Parece que es un poco el punto que le falta. No sé si hay alguna marca de cámaras que aún esté disponible para Motorola, pero sí, hay marcas de cámaras, pero no sé si ninguna tan poco reconocida a nivel de fotos como para echarle una mano. Pero bueno, simplemente lo quería comentar. Una cámara delantera correcta, con buena resolución, pero a la que le falta un extra. Y el apartado siguiente es el vídeo. Y, oye, cuando las cosas se hacen mal, yo soy el primero que lo critica, y de hecho suelo criticar bastante, pero cuando las cosas se hacen bien, también hay que decirlo. Y hay que reconocer que Motorola ha hecho un grandísimo trabajo en el apartado del vídeo. Tenemos vídeo 4K en todas las cámaras. En la cámara principal, muy bien estabilizado, muy buen rango dinámico. En la delantera, curiosamente, funciona bastante bien. Y en general tenemos un rendimiento muy positivo. 4K, modo de línea del horizonte, poco podemos pedir. Ahí vamos a unos ejemplos. Con el vídeo de la cámara delantera, y tenemos 4K a 30 fotogramas por segundo. Es un vídeo que en situaciones de mejor iluminación, ahora quizás no es la mejor, lo cierto es que funciona muy bien. Eso no se puede negar, tenemos 4K y en estos precios no es nada habitual. Así que un gran trabajo por parte de Motorola. En la pantalla se ve un poquito extra procesado, en la pantalla grande aún se nota más. Pero está bien, porque tenemos este vídeo con esta cámara delantera. A mí me está gustando mucho cómo está viendo el color ahí, no sé después qué tal. Ya dije antes que la cámara delantera a veces era un poco pálida en las pieles. Me da esa impresión que he grabado ahora más vídeos. Creo que es peor que los otros vídeos que he grabado. También es cierto que los otros móviles cuestan el doble, algunos el triple. O sea que tiene sentido. Y además tenemos una cosa, que podemos hacer foto mientras estamos grabando vídeo, que no es algo tan habitual en dispositivos no premium. Pequeños detalles, pequeños añadidos que redondean una experiencia que de base está bien. Y a ver, no tienes por qué ladrar tanto. Así que nada, una buena cámara delantera en general. Tenía la estabilización activada, ahora veis que tenemos un poquito más de campo por aquí, un poquito mejor de nitidez, pero fijaros que cualquier cosita es un movimiento. O sea que muy bien tener 4K en la cámara delantera estabilizado, porque incluso algunos móviles de precios similares en Full HD 60 no estabilizan, y aquí estabilizan en 4K. Muy bien. Es que cuando está bien, está bien. Es cierto, ¿podría ser mejor la calidad? Sí, pero hay muy pocos modelos en estos precios, Samsung y Google, que se atreven al 4K. Muchos de sus rivales no lo tienen, así que no puedo exigirle más a este Motorola Edge 40 Neo. Esta es la cámara gran angular, y más allá de saber si está bien o no, graban 4K. Y con esto ya me ha ganado. Estoy muy cansado de probar modelos de estos precios, modelos más caros, que tiene un gran angular que graban en Full HD. Y al final, simplemente ese extra de resolución, en cuanto lo paso a la línea de tiempo ya se nota que se ve mejor. El rango dinámico puede no ser excelente, pero todos van a sufrir, porque los sensores son todos pequeños y son todos bastante malos. La estabilización puede ser mejor o puede ser peor, pero tener mucha más resolución y además estabilizar, porque consigue estabilizar, no podemos pedir más. Muy buen vídeo gran angular, aunque no sea bueno. Y sí, en este caso además me gusta también bastante como se ve, un poco como pasa con la cámara delantera. Son pequeños detalles y pequeñas cositas en el vídeo que le hacen que se vea bien, más allá de que técnicamente se le pueda necesitar un poquito más de rango dinámico. Y por último, 4K a 30 en la cámara principal. No tenemos 4K a 60, no lo podíamos exigir, este procesador tampoco creo que lo permita. Así que bueno, contentos. Estabilización correcta, buen rango dinámico, un sensor grande. Tenemos un poquito de bokeh. A ver, seguimos un poco con los colores Motorola, con ese problema que ya he comentado y que creo que es uno de sus puntos, que tiene que mejorar el procesado, sobre todo en relación con color, rango dinámico, algunas cosas, algunos colores quedan un poquito extraños. Pero por lo demás, lo que es la calidad del vídeo, creo que está por delante a nivel global de todo lo que tenemos que hablar en el vídeo de muchos de sus rivales. Si lo comparamos con Realme, si lo comparamos con Xiaomi, si lo comparamos con Oppo, ahí creo que está por delante. Y es algo muy positivo y buen trabajo por parte de Motorola en el conjunto del vídeo. Bueno, ya habéis visto los ejemplos de vídeo y ahora toca hablar del procesado de imagen, aunque ya lo he adelantado un poco. Tenemos un modo noche agresivo, necesario con el gran angular. Tenemos unas fotografías de base en la mayor parte de cámaras que quedan un poquito irreales y tenemos un procesado excesivo a nivel de sobresaturación, en algunos casos, reconocimiento de escenas en algunos casos. De hecho, por ejemplo, la hierba es algo que es muy claro. Si hay una hierba con mucha luz, automáticamente, como hay mucha diferencia y mucha textura, le da tanta nitidez extra, tanta nitidez artificial, que al momento se ve exagerado. Tenemos ese famoso oversharpening, que estamos cansados de oírlo en algunos casos, que en este caso es muy, muy evidente. Lo que hace es que las líneas para marcar la definición, para que se vea como más detalle, las marca muy gordas. Y eso no da detalle, lo único que da es un proceso que se llama oversharpening, o sea, sobre nitidez. No sería nitidez porque no es nítido, pero sí que vendría un poco por ahí. Está bien cuando la ves en una fotografía en tamaño pequeño, en algunas situaciones, aunque te llama algo la atención porque está como dibujado por encima, pero cuando te acercas es más evidente. Pierde la realidad. En algunos casos, algunas líneas que no son tan importantes ganan predominancia en la imagen, lo cual hace que queda un poquito extraña. Y es quizás lo que le falta a Motorola. Lo demás va después. Creo que los colores a veces quedan un poquito apagados en algunos casos. Después, por otros lados, cuando reconoce GES, cuando reconoce algunas cosas, se pasa en saturación. Es curioso porque igual si hay un cielo que tiene cosas delante y el azul del fondo no reconoce que es cielo, queda excesivamente plata, excesivamente apagado. De hecho, en Coruña pasa mucho porque el cielo es bastante plata respecto a otros sitios. Pero en el momento en el que reconoces un cielo, lo hace todo lo contrario. Entonces, tienen que calibrar la inteligencia artificial o calibrar directamente el color para que no pasen esas cosas. El siguiente punto de este caso es la aplicación. Una aplicación con bastantes funciones, bastante completa, un poquito lenta, aquí el procesador también se nota, pero que tiene muchas cosas. Y me gusta mucho porque tenemos una serie de gestos para los ajustes. Buen trabajo de Motorola. No podemos decir nada más. Ahí en ese sentido creo que lo han hecho muy bien. A mí personalmente me gusta mucho. Es una aplicación muy completa. Siempre lo digo. Además permite grabar vídeo en 4K, todo muy sencillo. Cuando haces una cosa que no te deja, automáticamente desaparece, no hace cosas raras. Podría marcar algún aviso. Quizás cuando pones, por ejemplo, 4K60 que no hay, no debería pasarte directamente a desaparecer. Pero bueno, te podría decir resolución o compatible o lo que sea. Pero bueno, en general bastante bien. Y como conclusiones, ¿qué podemos decir de este Motorola Edge 40 Neo? Pues antes de nada que es un dispositivo muy completo. Está claro que tenemos modelos mejores en el mercado. Está claro que creo que si buscas un dispositivo con mejores cámaras por precios parecidos, Pixel o Samsung, tienen alternativas. Incluso puede que OnePlus. Pero sin ninguna duda el fabricante ha dado un poco en el clavo en las cosas que tenía que dar. Siguiendo la fórmula del año pasado del Motorola Edge 30, que yo creo que fue un dispositivo muy fácil de recomendar, un dispositivo que yo mismo he recomendado muchas veces, ha conseguido un factor y es tener una cámara buena, fácil y un diseño diferente. ¿Por qué digo esto? Porque si tú coges el Pixel 6a o el Pixel 7a, es cierto que tenemos un mejor sistema de cámaras, pero tenemos un diseño raro. Tenemos un diseño grande. Tenemos unos marcos grandes. Tenemos un dispositivo pesado. Tenemos un dispositivo gordo. Y aquí tenemos lo contrario. Un dispositivo muy bien fabricado. Un dispositivo muy fino. Un dispositivo muy elegante y diferente. Lleva otro público. Con Samsung podríamos decir casi lo mismo con el A34. Entonces, lo que es la combinación de los dos factores, por un lado, buen sistema de cámaras dentro del top 3 de rango de precios por debajo de 400 euros y diseño y opciones diferentes y un buen software, Motorola está ahí. Es el único que quizás se atreve a ofrecer un paso más de lo que tienen otros modelos. Así que os dejo el enlace en la descripción para que le echéis un vistazo a Amazon. Es un dispositivo que no tengo ningún problema en recomendar a cualquiera que me diga. Quiero un dispositivo de cámaras. 400 euros bonito. Cómpralo. Vas a tener buen vídeo. Buena cámara delantera en general, aunque tenga esos pequeños detalles. Buen cámara principal. Uno de los mejores grandes angulares. Y el diseño casi único del mercado. Así que, sin ser un top prácticamente en ninguna de las cámaras, el equilibrio que ofrece, para mí es más importante que quizás una cámara de 200 megapíxeles principal con más cosas. Cada uno tiene un poco ahí que escoger. Así que nada, os dejo por aquí el vídeo de algunos de los últimos píxeles y también el vídeo del Samsung Galaxy A54 que son ahora mismo quizás sus rivales. Espero que os haya gustado este vídeo y no os olvidéis en darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto.